Las investigaciones continúan en la zona. El día de ayer se logró contacto con dos personas que se trasladaron desde la ciudad de Popayán al municipio de Tumaco, donde dan a conocer a la Policía Nacional de la desaparición de dos ciudadanos. Las personas son hermanas de ellos, entonces por el momento podemos confirmar, según ellas, que hay desaparición de dos personas. De acuerdo a las versiones de los líderes Aguá, el supuesto secuestro masivo se habría registrado el 4 de noviembre en Indahuacaray, zona rural de Tumaco, donde se registraron enfrentamientos con las disidencias de las FARC. Estas dos personas estaban dedicadas a lo que es el cultivo de coca en el sector de Indahuacaray, del corregimiento de Llorente, donde se nos estaba informando de la situación. De acuerdo al comunicado de los líderes indígenas, tres menores, que hacían parte de los desaparecidos, habrían sido rescatados por la Guardia Indígena.